proveedora de Ford, en donde ¿quién es el destinatario? Alejandro Machado o Jay Moore, pero está diciendo que es un documento fechado en octubre del 26 de 2017 en inglés y que se traduce de la siguiente manera, en donde dice, bueno, hay una producción, dice del Ford CX430, el programa de manufactura de la planta local de Cuautitlán, de la ensambladora de Cuautitlán para Hermosillo y dice para el buen de alguna manera marcia de los negocios, Ford dice, trabaja para continuar la operación, la mejora de sus líneas y como parte de sus esfuerzos se está revisando, dicen los diseños, para mover la producción del ensamblaje del Ford CX430 a la planta Hermosillo, esto va a permitir, dice pues que el nuevo vehículo para los clientes, más efectividad en este programa y en este vehículo que dan a ver, pero ¿de qué se trata? ¿Se va o no Ford de Hermosillo o se amplía esta producción? Ricardo Martínez, el dirigente del sindicato de Ford ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días Luis Alberto. Frente a qué estamos Ricardo? Pues mira estamos precisamente ahorita ante una información, creo que lo que mencionabas ahorita es una información que Ford le manda a los proveedores para que se vayan programando en relación al futuro al corto plazo o mediano plazo y nosotros lo que hemos venido realizando aquí en cuestión de manufactura, hemos atendido a la necesidad de mercado que están presentando en relación al proyecto que tenemos actualmente, y de repente salen los medios de comunicación que no nos lo han hecho oficial a nosotros que de repente el Ford Fusión se va a China y estamos precisamente para el 2020 entonces estamos nosotros viendo qué tan oficial es pero lo que maneja aquí Gerardo pues es algo relacionado con proveedores que la compañía siempre se maneja con mayor anticipación con ellos en relación a las inversiones que ellos tienen que adelantarse para darle certeza a los proyectos que se tienen que realizar en tiempo y en forma para atender al mezclar ¿Qué me quieres decir? ¿No hay nada oficial? Bueno, en relación a Fusión todavía no tenemos nada oficial en el otro proyecto que acabas de mencionar pues nosotros siempre nos hemos caracterizado de generar condiciones de trabajo para que la empresa siga viendo Hermosillo como opción de negocios todos los proyectos que nos han confiado, todos los proyectos los hemos sacado adelante y eso para nosotros es una tranquilidad de que si estamos hablando de que bueno, de que se habla, de que hay un proyecto nosotros estamos siempre a la mejor disposición de hacer de ese proyecto un éxito pero sin embargo ahorita que me digas ese proyecto ya está aquí en Hermosillo no lo tenemos todavía no nos lo han presentado Es decir, el proyecto este bueno, el último, ¿no? este del Ford CX, ¿no? Ajá, así es Sí, no lo han presentado bueno, pero el Ford Fusion que fue Reuters la fuente la agencia esta alemana de noticias internacional no tiene nada no lo dan por hecho ustedes que vaya a pasar Mire, lo que pasa es que aquí como lo hemos comentado nos han presentado muchos proyectos de los 32 años que tenemos trabajando aquí en la planta y todo proyecto tiene su tiempo de vida en esta ocasión nos comentan que el vehículo de alguna forma ha venido disminuyendo en cuestión del mercado que es Estados Unidos donde mayormente tenemos la exportación para allá ha venido disminuyendo y la compañía BigToy ha tomado decisiones de negocio donde mandar los proyectos donde ellos los consideran por eso para nosotros es muy importante no salimos precisamente de esos alineamientos para seguir siendo siempre opción de negocios para Ford y que vean Hermosillo como una planta segura para las inversiones Por eso pero no me queda claro en qué nos quedamos a lo mejor si se va a descontinuar es que va a cerrar o se lo llevan es decir ¿qué es lo oficial que tenemos? Bueno lo oficial que tenemos es que tenemos producción para de aquí a 2020 con el Ford Fusion y la M-KZ lo vamos a seguir produciendo sin mayas problemas y en esos dos años de aquí a 2020 en esos dos años estoy completamente seguro de que la compañía de alguna forma vamos a lograr que nos asinen otro proyecto y esto va a ser basado en las eficiencias de la planta Muy bien o sea de aquí en dos años continúa entonces aquí el Ford Fusion hasta el 2020 y el 2020 continuará otro proyecto dices tú porque si puede ser que se lo lleven a China porque la producción cambió o la demanda ya no es mayor así es así es si se lo llevan pero traerían un nuevo producto o un nuevo ensamblaje pues bueno en relación a eso es lo que te comentaba en relación a nuevos proyectos primero se les informa a los proveedores estamos completamente los que tienen que ellos ponerse mucho más rápido para lograr dar respuesta a la necesidad de la producción pero esa información no nos ha llegado a nosotros si bien un proyecto a cortito plazo aquí a Hermosillo no nos han presentado todavía muy bien pero por lo pronto y ahí está por lo pronto ustedes están tranquilos definitivamente sí digo nuestra tranquilidad se basa en que es una planta segura es una planta donde el trabajador ha venido prácticamente demostrando la calidad del trabajo que realizamos aquí entonces eso sí nos da una tranquilidad que la compañía el día y mañana nos va a dar un proyecto importante para que Hermosillo siga vivo por mucho tiempo más y en este contexto se prepara se alista un recorte habrá recorte bueno en relación al recorte que se presentó ya dijimos que de los tres turnos se hicieron dos turnos precisamente por la baja de volumen del vehículo que estuvo presentando este año y el año 2018 se presenta igual según las estadísticas de la compañía por lo tanto el tercer turno no lo pudo mantener mucho tiempo más y fue necesario cancelar el tercer turno de producción así mismo prácticamente recortar como 500 trabajadores que lo que fue una tripulación del tercer turno ¿Viene otro recorte? No ahorita por lo pronto ya no hay nada empezamos con el 2018 bien pues vamos a ver cómo se comporta el mercado y ojalá que tenga una recuperación suficiente para mantener las dos tripulaciones activas ¿no? al 100% ¿Cuántos son los trabajadores actualmente? ¿Cuántos trabajadores hay? 2500 aproximadamente 2500 aproximadamente trabajadores en Portolafort así es y por lo pronto dices hay estabilidad no hay temor no hay estrés y están en espera de algo oficial con eso me quedaría así es en eso estamos bueno gracias Ricardo te agradezco mucho muchas gracias Luis Enforti buenos días gracias